Vamos a estar trabajando en un encuentro provincial de salud mental comunitaria. Son encuentros de trabajo que se hacen con todos los equipos y los referentes de toda la provincia. Tenemos 33 servicios en toda la provincia de salud mental comunitaria. Y bueno, esto es una instancia de ponernos a repensar la tarea, a valorar también lo que hacemos durante todo el año. Y en esta ocasión en particular vamos a estar durante las dos jornadas trabajando sobre la situación actual de los equipos, reconociendo también el trabajo que realizan durante todo el año y particularmente enfatizando lo que es el abordaje de la adolescencia en salud mental comunitaria. Nosotros tenemos un programa de salud mental comunitaria que su principal objetivo es la inclusión social. Y bueno, los y las adolescentes es una población que nos importa mucho. En estos tiempos los y las adolescentes están tomando la palabra, están hablando, están diciendo lo que necesitan. Y bueno, sentimos la responsabilidad como programa de tomar, de potenciar, de fortalecer los espacios que tenemos y también de entrar en diálogo con la comunidad toda para la recuperación y el fortalecimiento de los espacios que quizás hoy por hoy no están o se están rearmando también en contexto post-pandémico. ¿Es un tema tabú la salud mental, tanto en la sociedad como en la adolescencia? Afortunadamente ya no tanto. Lo que ocurre es que a veces una manera de volverlo tabú o de no hablar del asunto es tener una idea de la salud mental como aquello excluido, como aquello que tiene que quedar por fuera, como aquello que se habla solo en el recinto de un consultorio. Y justamente nuestra convicción en este sentido tiene que ver con que la salud mental es un asunto de todos y que justamente se pone en juego en la comunidad. Independientemente de que hay situaciones que requieren, por supuesto, espacios de privacidad y de diálogo en un contexto más individual, si se quiere. ¿Cómo están trabajando actualmente en la provincia? ¿De qué van a servir estas jornadas? Bueno, estas jornadas fundamentalmente tienen la finalidad de poder pasar en limpio, poner sobre la mesa todos los dispositivos que están funcionando. Nuestro programa, por ser un programa de inserción comunitaria, tiene una amplia participación en distintas instituciones barriales, instituciones educativas. Bueno, es un programa donde los efectores están en la comunidad y muchas veces no lo valoramos o no lo tenemos en limpio, bien todas las actividades que se están haciendo. Así que uno de los principales objetivos es llevarnos información concreta y valorar y que toda la provincia esté sabiendo qué es lo que estamos haciendo con los abordajes con los adolescentes y las adolescentes. Y otro objetivo, por supuesto, es ponernos a la altura de las circunstancias, de lo que se requiere en el contexto actual, marcado por la pospandemia, para pensar líneas de acción concretas en relación a la adolescencia y algunos puntos que detectemos que sean los más urgentes. ¿No?